Las Kardashian se comportan muy espléndidas con sus colaboradores. ¡Qué buena onda! Ahora que la famosa familia dio a conocer que su reality show llega a su fin, tras 15 años de transmisión, nos llegan informes que las Kardashian agasajaron a su equipo de producción con 30 relojes marca Rolex, gastándose un total de 300 mil dólares en este regalo. ¡Enhorabuena! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.